Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal y bueno... ¿Qué? Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal y bienvenidas a este video que como pueden ver es un tag en colaboración con Jen, del canal de Jen Pretty in Pink. Es el tag de Disney en el que me nominó Raven. En la cajita de información les voy a dejar el canal de Raven para que vayan a su canal y también va a estar el canal de Pink, de Jen y yo sé Pink. ¿Cuál es tu película de Disney favorita? Soy una persona totalmente Disney, entonces para mí es súper difícil escoger una sola, pero voy a decir tres. Pero voy a decir diez. Pero lo voy a resumir en una lista de quién sé. Por año. No, mis favoritas son Sirenita, La Bella y la Bestia y Encantada. La mía es Mulan, así primero Mulan, top Mulan y después yo creo que Enredados y después... Ay, ¿tiene que ser de Disney a fuerza? Bueno, es el tag de Disney. Y no de Disney, la de Shrek. Es el tag de Disney. X. X muy a millón. Bueno, entonces también yo, también la mía. Ya acabamos contigo. En cuarto lugar. También es Shrek para mí también. ¿Qué escena de una película de Disney quisieras vivir? Yo, la de la película Encantada, donde todos están cantando y todo el parque y la gente se une así en uno solo y... Y vos sabés que la amas y no la muestras, cariño. ¿Cómo sabés? Y así. Pues yo creo que la mía definitivamente, pues es... Bueno, es que me gusta mucho esa escena. Cuando llega Mulan a su casa y le dice a su papá, te traje esto para honrar a la familia. Y su papá, me da el gorro esto. Y dice, ah, lo mejor regalo eres tú. No, bueno, o sea, es como, oh, Dios santo. Esa, me encanta. Es que como que todas las películas tienen su lado chistoso, su lado de llorar, su lado de reír. Así de, ah, ah, pero es que esa parte es como muy... Un momento inolvidable que hayas pasado en los parques de diversión. Yo sí he ido a Disney, entonces mi parte favorita son dos. Cuando entré a... Sí, no, 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 cariño. Ya, perdón. Cuando me formé para entrar a la foto con Mimi y con... Bueno, Mimi y Miki. Y que yo anhelaba tener mi libretita y mi pluma para pedir autógrafos. O sea, así a los personajes que van... Que te vas encontrando en el parque. Entonces, tener mi libretita y así encontrarme a Celicienta, a Goofy y así. Eso era genial. Y pues, obvio, la foto con Miki. Eso fue lo máximo en tu vida. Sí. Pues yo no he ido a Disney. Y por eso... Yo solamente... No, a mí me gusta mucho Six Flags. Y pues yo creo que la parte que más me gusta de Six Flags en todo el año es Diciembre. Porque se llena así todas las luces y sientes así como de... De la magia. De la magia y el amor. O sea, nada que ver con noviembre cuando van todos los monstruos. Si tuvieras que ser un príncipe, ¿quién serías? Pues yo... Yo el que sería no es un príncipe. Pero yo sería el de... El de enredados. No creo cómo se llama. Pero yo sería él. Se llama... Es todo malo. Bueno, no es tan malo, pero es como... Eugene. Eugene, ajá. Yo sería él. Me cae tan bien. Y tiene un look, uff. Me queda. Yo no sé quién sería. La verdad. Ni idea. Tú serías el de Blancanieves. Llegas y las... Oh, lo veo. Sale un minuto el príncipe. Bueno, entonces serías... Bueno, entonces serías el de... El de Cenicienta. No. Quiero ser... Quiero ser... Yo sería el de... La bella y la bestia. Ser un rey. Yo sería el de... Yo sería... Yo sería esa sirenita. No, yo sería el de la bella y la bestia. Porque tiene así su lado... Nadie puede conmigo. Pero así soy yo también en la vida real. Es como que me muestra así de un carácter. Pero en el fondo soy así pollito totalmente. Si tuvieras que ser una princesa, ¿quién serías? Mulan. Definitivamente Mulan. Ariel o Bella o la de Encantada. Creo que sería una fusión. Sí, y nada más Mulan. ¿A qué personaje de Disney te pareces? Ninguno. Ay, bueno, no, no es de Disney, pero el otro sí. O sea, no es de Disney, pero yo creo que soy como la Catalina de bichos. Así como que... Ojo, te... Y... ¿Qué me estás viendo? Si pudieras escoger un personaje de Disney para que fuera tu amigo, ¿a quién escogerías? Olaf. Ay, yo también a Olaf. O a Burro, pero eso no es de Disney, pero bueno. Yo al gato con botas. Yo a Olaf. O a Chip, la tacita. Oh, los relojitos y el candelabro. Sí, los relojitos. La tacita. La mamá tacita. Oh, oh, yo sé a quién. No, yo a Stitch. Creo que es Stitch. No. Stitch es así como de... Yo querría ser amiga de Dory, pero no es de Disney, pero... Oh, sí. Pensamos que es tal de Disney y Pixar. Pixar y Universal. ¿Quién más? Oh, no, entonces yo también sería amiga de la tortuga de Nemo. Sí. Suave. Una escena de Disney que te hace llorar cada vez que la ves. Yo de mis películas, esas tres que dije, es de la sirenita, cuando su papá le pone así la magia en el agua y entonces su vestidito se empieza a hacer brillosito y camina así, Eric. Y entonces... Ah, por Dios. Ajá, pero también cuando ya se casan y están en el barco, entonces se une familia humana con familia marina y entonces el rey tritón hace así como el... Y se sube así hasta su hija y... Y la abraza. Y la abraza. Y dice así, ay, qué bonito. Se van a separar por su felicidad. Dios, que la primencia. Pues la mía ya la dije, creo que es esa de Mulan. Es que la parte del papá... O también de Mulan me hace así como llorar cuando Mulan ve que su papá va a ir a la guerra y le dice, tú no puedes ir a la guerra. Y dice, es mi obligación. Y dice, oh, qué triste. O sea, va... Y Mulan decide ir a salvar a su papá. Y le deja su peineta. Y le deja su peineta. No, bueno, es así como... Es que Mulan es como muy... Muy desgarradora. Y de mi parte de... Acuérdense que ya unimos a Pixar. De Universal. Entonces también, pero se los juro así, Moco tendido parte en Toy Story 3. Ay, claro. Y agarren sus manitas y... Pling, pling. Fuego. No, y cuando Andy va a entregar los juguetes y te das cuenta que ya terminó toda tu infancia y toda esa parte y es así como... Oh, por Dios, qué vieja estoy. Sí, esa parte también. O también de Shrek. Acuérdense. Cuando está Fiona, pero así como que toda la memoria y ya es una guerrera. Y Shrek decide así definitivamente de conquistarle, de conquistarle y decirle que la familia que tenía era perfecta. No, bueno. Es así... Dios, qué hombre esa. ¿Cuál es tu canción de Disney favorita? Pues la mía es cuando empieza Lilo y Stitch. Cuando llega Lilo y lo están bailando. Esa parte me gusta mucho porque me recuerda a mi mamá. A mí me gusta eso de Lilo cuando... Bueno, ahorita que dijiste. Cuando está tocando como Elvis y... ¡Ah, sí! Esa me gusta. Pero la mía es la de Silenita cuando... Es que no creo que se llama. Que está así como que... ¿La de Bésala? No. Cuando está contando sus cachihuachos y no sé qué. Que está en su lugar secreto. No, no me acuerdo. La de... Tengo veinte. ¿Tú sabes cuál? No, no sé. No tengo idea. También la de Mulan, cuando están así todos y diciendo de las mujeres y cuando va el señor este, ¿cómo se llamaba? Bueno, el que es como malo y bueno, intentan hablar de las mujeres y dice, no hay mujer igual a la que me ha esperado. Y dice el chaparrito, mamita, ¿quién? Pues nadie más lo ha amado. Bueno, esa parte me mata de la risa, sí. Así los chaparros y el guarnadurio. Y a mí, así una que también me pone la piel chinita, es la de colores en el viento de Pocahontas. Así de... Y entonces las hojas así, la recorren y el pelo. ¡Vuela! Sí, pero no me acuerdo de esa de las ingenuitas, pero bueno, sí, es así. Pues ya se acabó el tag, eso ha sido topo del video de hoy y por ese tag. Esperemos que les haya gustado el video. Denle like, no se olviden de suscribirse a mi canal y al canal de Yen y de seguirnos en nuestras redes sociales. Sí, acuérdense, Facebook, Twitter, Instagram, ahí estamos las dos. La tienda de Val, acuérdense que ya abrió su página de likes, así que también visítenla. Eso es todo, muchas gracias por haber visto el video. Las mando un besote y un fuerte abrazo. Bye!